¡Chino! La canción que con sigilo callaré Así no lo puedo casar Una tarde, unas lágrimas de fe La caricia prohibida en lo mortal Mientras más cerca sentías mi afección Me envenenaba con momentos de amor Así partió tu desfrazar No necesito verte llorar Ya sabes que nunca te iba a amar Yo me quedo en silencio, por favor Sufrimiento traba las esquinas del dolor Tú volverás a volver a verme Tú volverás Tú volverás a volver a verme Siente sin pensar Así partió tu desfrazar No llorar grises, tardes frías, de verano No necesito verte llorar Para saber que nunca te iba a amar Yo me quedo en silencio, por favor Yo me quedo en silencio, por favor Yo me quedo en silencio, por favor Yo me quedo en silencio, por favor